De confirmar que tenemos a Diego Arria, experto internacionalista, también dirigente político, quien nos puede también reafirmar un poco sobre esta visión que podemos ampliar ante lo que puede ser la desobediencia absoluta del gobierno de Nicolás Maduro ante esta decisión. Doctor, un placer saludarlo. Muchas gracias a usted, estudiante de Bogotá. ¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, usted como ex embajador conoce los procesos y quizás realmente hasta dónde puede llegar el derecho internacional. Vemos el dictamen de la Corte Interamericana, para muchos abre una puerta, para otros dice va a ser más de lo mismo, será otra sentencia desacatada por el gobierno venezolano. ¿Cuál es el procedimiento en este momento? ¿Qué queda por hacer? ¿Y cómo hacer que lo que dice la Corte Interamericana se cumpla, embajador? Bueno, como ya no he oído lo que han dicho antes, voy a hacer primero un comentario. Yo estoy sumamente complacido por la decisión de la Corte en lo que tiene que ver con Radio Caracas Televisión. Es uno de los mayores abusos que sentó una tendencia con dos de los medios de comunicación en Venezuela que no podemos olvidar. Todas las sentencias condenatorias que ha recibido el Estado venezolano por el abuso, tal como Radio Caracas Televisión, en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las han considerado inejecutables. Es una manera elegante de tirar a la basura esta decisión. Pero debo decirles algo, esta decisión de la Corte Interamericana, evidentemente el día que cambiemos el sistema político en Venezuela, será de una aplicación inmediata, porque ya estarán dadas todas las secuciones que justifiquen el retorno a sus propietarios. Y no hay la menor duda que internacionalmente este desprecio venezolano, no simplemente por comunicaciones totales que estamos hoy en día enfrentados, yo he estado estos días en Colombia, viendo el comportamiento no solamente abusivo, sino el comportamiento como de un jefe de una pandilla, que es como se comporta el señor Maduro ante cualquier asunto que tenga que ver con el resto del mundo. Él piensa que él tiene el lenguaje de las pandillas, que internacionalmente la gente no lo entiende, y por eso no se puede anticipar en general cuáles son las acciones que van a tomar. Doctora Arria, pero también para, de alguna manera, profundizar un poco en lo que podría representar la seriedad de este tipo de decisiones, porque sabemos que hay mucha gente que está atenta a esta decisión, y cree que va a hacer de inmediata la reapertura de la frecuencia de RCTV en Venezuela. Y sabemos que incluso después del cierre de la señal de RCTV en señal abierta, se modificó un reglamento de Conatel para que se impidiera la transmisión de RCTV en señal por suscripción. Para entenderle y traducirle un poquito a las personas que esto puede tratarse de una ejecución que podría desarrollarse en los próximos meses, años, pero no es cuestión de horas. Desgraciadamente es así. Es el desprecio, te repito, absoluto, que tú lo decías al principio, por todo lo que tenga que ver con el respeto a la ley, a los derechos humanos. Estamos en manos de una pandilla, no es un gobierno, es una pandilla. Y las pandillas tienen su comportamiento que justamente es ese. Por ejemplo, este grupo realmente no hay otro calificativo que los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, es un comportamiento de una silbuigüenzura monumental. Todas las condenatorias, todas las sentencias que la Corte ha dado de condena a Venezuela, como tú decías, las declara inaplicables, inexecutables. Pero evidentemente refleja un desprecio absoluto. Pero la comunidad también latinoamericana comienza a ver este momento en el cual el ojo está puesto sobre el comportamiento abusivo de Venezuela, en los derechos de otra nación. Esta decisión de la Corte, que no va a ser respetada por el Tribunal Supremo de Justicia, le reconfirma al mundo bajo qué tipo de gobierno hay en Venezuela, que es una dictadura militarizada, etcétera, etcétera. Vamos a hacer pausa, embajador. En regreso nos gustaría escuchar su punto de vista también. Tenemos todavía vía Skype desde Bogotá al embajador Diego Arria. Usted que ha estado y que ha manejado el tema de los organismos multilaterales, nos gustaría conocer su opinión sobre lo que ha venido aconteciendo durante estas últimas semanas entre Venezuela con Colombia. Y lo que escuchamos ayer, sacan a colombianos de Venezuela por hacer ciertos señalamientos, pero dice que van a recibir a unos 20.000 refugiados sirios a Venezuela. ¿Cuál es su posición con respecto a la política internacional que está llevando Maduro en este momento? Bueno, voy a intentar hacer un resumen porque eso no es una política internacional, lo que es realmente una agresión al pecho internacional, en adición a ser una agresión a un país amigo como ha sido históricamente Colombia. Aquí comienza el proceso. Realmente el embajador colombiano en la OEA, el día que se discutió el tema, ha habido comenzar diciendo, primero, cuando se declara un estado de excepción, de acuerdo incluso con la constitución venezolana, el presidente de la república tiene que notificárselo al secretario general de las Naciones Unidas para que a esta su vez se lo notifique a todos los estados. De la misma manera, la convención americana lo obliga a que lo haga con el secretario general de la OEA. ¿Por qué es eso? Es porque los países deben conocer cuáles son los límites que le da, o cuáles son los que piensan hacer, violar garantías, etcétera, etcétera, en el cumplimiento de un estado de excepción. En adición, la ley venezolana de extranjeros indica que el extranjero a ser deportado tiene que ser mediante un proceso legal y tiene todos los derechos de operación. O sea, Venezuela, mi amigo el doctor Rurikari dice que masacró constitucionalmente para actuar de esa manera. Comenzó violando la constitución y las leyes de Venezuela. ¿Qué es lo segundo que hizo? Un ejercicio de deportación masiva, violando todas las normas internacionales de familias colombianas, de cada país, mujeres, padres, niños, viejos, etcétera, en una forma abusiva, como yo la vi en los refugios. La Corte Penal Internacional considera un delito de deshumanidad. Primero, todo acto donde se escoge un grupo específico de la población, como en este caso fue a los colombianos, en una deportación masiva, cuando los estigmatiza, por ejemplo, cuando se pintaron las D en las paredes de las casas de deportación, como hicieron los nazis con los judíos, y cuando tú sometes a un sector de la población a que sean objeto del odio, como es el caso de lo que ha hecho el señor Maduro. En adición, la colocación de tropas en la frontera, como lo hizo primero en Cúcuta y ahora lo está haciendo en partes del Zulia, es una provocación que tiene y puede tener consecuencias muy delicadas para todos. Bueno, precisamente sobre este tipo de abusos, como usted bien lo acaba de mencionar, doctor Arria, yo quería recordar que Diosdado Cabello la semana pasada dijo que se habían respetado todos los procedimientos y que había sido una mentira del gobierno colombiano, que se había hecho un atropello contra estas familias y que bueno, todo era un espectáculo que se había montado. Es decir, que son tan descarados y es que uno no se cansa de decirlo, porque es que hay que reafirmarlo. Yo siento que a veces a la gente se le olvida que estamos hablando de personas que no le importa, no le importa lo que piensen o así no le crean, pero de verdad ellos son cara de tabla, como decimos en mi país, y dicen que no está pasando nada y que todo fue apegado al Estado de Derecho. Oye, pero están viendo la fotografía. Es decir, Diosdado Cabello fue allá a ejercer su cargo, pero a mentir ante los medios de comunicación social. Fue así, recuerda, ¿sabe a qué me refiero? Sí, como no, pero fíjate, yo vengo de estar en la frontera. Sí. Y tú, pero ustedes me preguntaban por qué fui. Yo sentí, yo estaba en muchos procesos de reconciliación de naciones, procesos de paz. No debería decirlo, pero la verdad no hay otro venezolano que ha tenido más oportunidades de participar en estos procesos. Y viendo, nunca me imaginé que un día yo tendría que ir a ver a una gente que parecen como fuerzas militares de mi país, cuando realmente son pandillas, abusar criminal y cobardemente de gente indefensa de otra nación. Aquí, yo le he dicho a los colombianos, ustedes piensan que están negociando con un gobierno. No, ustedes están tratando con una pandilla que ha secuestrado a los poderes públicos. Yo vi en esos refugios, y por eso fui, para decir a los colombianos, miren, esos no son venezolanos. Esos son unas pandillas militarizadas que han secuestrado a los poderes públicos y, en adición, bajo el control de los cubanos. Es un país que no es soberano. Y yo vi en los refugios, por ejemplo, no solamente madres separadas de sus hijos. Vi uno que me partió mucho el corazón de una madre que me enseñó a su niñito como de dos o tres años. Me decía, ese niño es venezolano. Pero cuando quise pasar de este lado a Colombia, el guardia me preguntó que de dónde era. Yo le dije que el niño era venezolano. Entonces le dijeron, entonces pertenece a nosotros, a la patria, no lo puede sacar. Entonces ella tuvo que alegar que el niño era colombiano. Vi niños cumpliendo años en los refugios. Vi madres separadas. Eso lo vio también el secretario general de la OEA. Esas no son situaciones creadas por nadie que quiera a su pueblo. Yo vi algo que me preocupa muchísimo. Tú te imaginas, nosotros los venezolanos jamás hemos sido víctimas de nada parecido. Tú eres un padre colombiano y tienes que atravesar un río con tus niños cargando los copos en la cabeza, tu mujer embarazada, detrás, empujado por guardias nacionales, policías de abajo, policías bolivarianos. Es realmente algo que nunca olvidarás. Este legado de Maduro y de su pandilla es una cosa terrible y desde el punto de vista humano es una cosa realmente abominable. Muchísimas gracias al embajador de Venezuela, quien fue embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria. No solamente por darnos a conocer su punto de vista en varios puntos a nivel internacional, sino darnos lo que él vivió ahorita en la frontera. Específicamente está en Bogotá y pudo observar directamente lo que está pasando en la frontera. Y para que conozcan todas las personas que quienes pueden quizás de alguna manera darle la espalda a lo que está pasando en la frontera, conocer de su propio testimonio lo que está sucediendo. Hemos llegado hasta el final del programa. De verdad que para mí ha sido un gran placer y espero poderlos ver en los próximos días. Mañana mismo. No te desesperen que mañana estarás aquí a las 7 de la noche a través de las pantallas del Venezolano TV. Recuerden que todos ustedes son importantes en esta mesa.